Se nos hace todo un mundo, pero tiene que quedar bien clarito. ¿Ya estamos con él? Muy bien, doctor Maguiña, qué bueno conversar con usted. Siempre es bastante ilustrativo. Y a propósito, sé que lo que nos convoca es otro tema, lo de la vacuna alemana, que ya está en fase 2. Pero díganos, por favor, lo que acaba de suceder en Miraflores, ¿no? Que nos han dicho que cerca de... A ver, se tomaron de 47 personas, 18 dieron positivo a la prueba de... 19 dieron positivo a la prueba rápida. ¿Qué significa que hayan dado positivo a la prueba rápida? Por favor, repítanos una vez más, doctor. Que tienen el virus, que lo tuvieron... Quiero aclarar al colega, lo conozco, a Torianos. Creo que ahí un poco ha confundido un poco al público. La prueba molecular es la ideal para perseguir al delincuente, al que está contagiando. Recuerden, el asintomático puede contagiar si no usa máscaras y se detecta a través de la garganta y eso en los primeros días puede servir. Por eso es la prueba viral. Y el que tiene síntomas, los primeros 5 o 7 días también sale positivo. La molecular, que es la ideal para perseguir al enfermo, al que contagie. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas? Rápido es cuando ya me infecté y el paciente desarrolló anticuerpos a partir de las 7 o 10 días aparece la M junto con la G y luego a partir de la segunda semana sale la G. Cuando sale G significa que ya pasó las dos semanas y por lo tanto el IgG no contagia. Es un error del doctor Llanos. IgG significa que ya tuve hace dos semanas y eso va a durar semanas y meses. No es que desaparece en 15 días. O sea, en conclusión, si detecta una persona sin síntomas como estos repartidores, detecto IgG, él puede trabajar, él ya no contagia. En cambio, si lo detecto como IgM, que podía haber estado infectado hace 10 días, a él por precaución lo aíslo 14 días, porque se hacía la norma. Y eso es lo que no ha respondido el funcionario. Exactamente. Y esa era la pregunta que yo le hacía. ¿Cuántos de esos positivos están activos? Y esa es la pregunta que no me supo responder. Ahora, señor Maguiña, algo que también está haciendo la municipalidad es exigir una vestimenta especial. ¿La ropa puede transmitir el virus también? En realidad la gente cochina sí lo transmite. O sea, pero en términos prácticos, más importante la persona, la que manipula, la que está usando el guante. No me gustan los guantes. La gente ve que usa mucho guante. El guante es una medida no aprobada. Recuerden las marchas y contramarchas. La mejor forma es el gel. El gel bien hecho es que evita, porque el guante agarra monedas, agarra cosas, agarra cosas, y la gente no se lava. Piensa que el guante va a ser un protector. Al contrario, se ha demostrado que no es una buena medida de bioseguridad, salvo en el basurero, salvo en los médicos, enfermeras, en los policías, pero para el que reparte comida me parece un exceso en uso de guantes. Creo que este es un nuevo foco a detectar muy bien la noticia de ustedes, porque hoy pedimos muchos delivery. Y fíjense la posibilidad de que alguno de ellos tenga un M o una molecular. yo pediría, creo que a las empresas que le pidan una molecular, porque la molecular es la que detecta exactamente el que está contagiando, que es lo que va a hacer el ministerio ahora para detectar en los conos a los que siguen contagiando sin saber que están portando el virus. Por eso creo que más importante que la rápida sería la molecular para estas personas que tienen que trabajar, porque son los focos de contagio. Y ya para terminar... Y esto puso un foco que yo... Sí, para terminar con este asunto. La molécula diosal. Doctor, no sé si usted alguna vez ha pedido delivery, pero hay unos protocolos que se cumplen, van con el alcohol, ¿no? Una sillita, colocan ahí encima, se limpian las manos con alcohol, no hay contacto físico. ¿Cuáles son las posibilidades de que un repartidor contagie a otra persona en esta transacción? O al revés, ¿no? Que el cliente lo contagie, porque también el cliente podría tener... podría ser asintomático. Primero, la distancia. Obviamente, mantener más de metro y medio o dos metros es ideal. Él deje el producto en el banquito y se vaya. Primero, no haya un contacto directo con la persona. Dos, a la hora que uno deja la bolsita de plástico o de... Esa bolsita debe ser desechada. Uno agarrarlo, desecharlo. Y cada vez que uno agarra la bolsita, la va a ser congel, lo que hago usualmente o en el cuarto, no llevar eso al cuarto o a la vivienda. Yo creo que esa sería la medida más, digamos, importante. la posibilidad de contagio es muy baja a través del alimento. El alimento está cocido generalmente, está... Un alimento fresco podría eventualmente si alguien tose, pero yo diría la... Más que todo la distancia, Mabel, porque la distancia permite el contagio a la hora que le hable, su vuelto, señora, etcétera. y si vemos que estos... He visto varios de estos señores que bajan la mascarilla y por lo tanto ellos podrían incluso eventualmente contagiar. Yo creo que las medidas de bioseguridad es las mismas, no cambian, pero yo diría más que todo cuando él, veo que no usa guantes, me preocupa. Ese guante, ¿a cuánta gente ha manipulado? ¿A cuántas personas? Imagínate. Entonces yo prefiero que se eche su alcohol y me deje a metro y medio en mi... en donde deja el recipiente para poder evitar el contagio. Más que todo ese sería lo... O sea, no hay nada nuevo sobre ello, pero es el cuidar la distancia más que todo. Doctor Maguilla, le pedimos que por favor se quede con nosotros unos minutitos porque justamente vamos a ver una nota respecto a lo que vamos a conversar a continuación porque no solamente se trata de la vacuna china que se va a aprobar en nuestro país y que de hecho en menos de 10 minutos la gente se inscribió y se cumplió con la cuota de los 3.000 voluntarios. También se va a aprobar una vacuna realizada en laboratorios alemanes. El laboratorio alemán CureVac va a realizar su ensayo clínico aquí en nuestro país. Veamos. El proyecto de vacuna alemana para combatir al COVID-19 ahora será aprobada en nuestro país con la misión de comprobar su eficacia. El Instituto Nacional de Salud informó que el laboratorio CureVac cumplió con los requisitos para realizar ensayos clínicos en el Perú en un grupo reducido de personas. y es que esta posible vacuna aún se encuentra en la fase 2 del proceso. Lo cual significa que es una vacuna digamos más cruda todavía está más lejos de ser usada. Se va a determinar si es que la vacuna eleva los niveles de anticuerpos en la persona digamos que lo cual sería representa una promesa de que la vacuna podría funcionar en humanos. En los próximos días se iniciará el reclutamiento de los voluntarios que participarán en este ensayo de fase 2 donde se analiza la seguridad del fármaco así como las dosis necesarias. Como todavía no se conoce qué tan seguro es no se hace el ensayo en miles de personas como se va a hacer en la otra vacuna en la fase 3 pero el tipo de vacuna que es yo pensaría que no van a haber problemas pero de todas maneras hay que andar con cautela y probar todavía un número reducido de personas si es que apareciera algún efecto. El médico epidemiólogo César Cárcamo indicó que los laboratorios se interesan en el Perú debido a que aquí podrán conseguir más voluntarios en menos tiempo y así demostrar la eficacia del producto. Sin embargo la pregunta es ¿esto nos garantiza un acceso seguro a la vacuna cuando ya sea aprobada? No necesariamente y hay que andar con cuidado en este sentido entonces a la hora de hacer las negociaciones justamente es que se deben poner esas cláusulas de que se facilite y se nos ponga primero en la lista o entre los primeros en la lista de reparto porque si ha habido situaciones en el pasado yo le digo en los ochentas en los cuales se evaluaba que en el Perú antibióticos pero antibióticos que cuando salían al mercado eran tan caros que los peruanos no podían usarlos. Por otro lado los peruanos que deseen ser candidatos para los ensayos clínicos del proyecto de vacuna del laboratorio Sinopharm que ya está en fase 3 podrán inscribirse a partir de este domingo 30 en agosto en la página web www.vacunacovid.pe Bien doctor entonces tenemos ya se va a iniciar porque ya se inscribieron para el ensayo clínico del laboratorio Sinopharm de China ahora viene Curevac y también tenemos entendido que viene Johnson & Johnson eso sin duda es positivo para nuestro país. Tener alternativas de todo el mundo me parece valioso y ojalá que todas estas que compiten tengamos más vacunas en el mundo creo que es lo más importante como noticia en el caso de los de Alemania es una etapa previa a lo que se está haciendo hoy día en forma masiva en el mundo se llama fase 2 porque la fase 2 permite ver si esa vacuna que va a ser ensayada en el mundo tiene eleva los anticuerpos de manera muy importante que es el primer requisito y segundo que no choca a la persona una cosa es que le pongan una vacuna a un chino un alemán a un cholo que le puede chocar y uno dice caramba esta vacuna realmente no va a responder en tal etnia y es bien importante probar en muchas etnias lo que no se hacía antes las vacunas y en el caso del dengue aprendimos la lección que 15 años se ensayó este tipo de productos hasta que se leó después de 15 años y no funcionaba tan bien en distintas edades como en distintas etnias creo que Alemania es una empresa muy segura pero por más segura que sea y hay que en esta fase 2 que es previa a la 3 que es la masiva hay que tener mucho cuidado con los voluntarios repito y esta es una fase previa donde puede haber efectos adversos que no se ha detectado en otras partes del mundo y la gente por querer ganar algo porque muchos son voluntarios que le dan dinero se inscribe a esta fase 2 y le choque ojalá que no sea ello y sea una vacuna tan segura como las que hemos pasado la de la de AstraZeneca o la de los chinos y permita después pasar a la siguiente etapa es la fase 3 son fases importantes paralelas que se hacen en el mundo porque hoy en el mundo exige que muchas vacunas tengan fase 2 fase 3 en distintas razas o en días del mundo creo que es correcto que el Perú también se beneficie de este avance en la ciencia pero siempre con cautela en el caso de la vacuna alemana realmente es la primera etapa de voluntarios para ver seguridad efectos adversos y tolerancia que son los tres niveles que se hacen y se va a hacer un instituto muy experto en el Perú que lo conozco gente que probó el rotavirus hace años la vacuna para niños de rotavirus y esa seriedad lo hace que Alemania apueste también por el Perú a un grupo serio que tenemos ya experiencia y conozco a los investigadores de este instituto de investigación nutricional del Perú bien doctor y antes de terminar yo quería hacerle una consulta chiquita nada más respecto a este muchacho que insultó con frases racistas a un grupo de serenos en Magdalena independientemente de eso que tiene que seguir su proceso la excusa que este muchacho dio es que no podía utilizar su mascarilla porque convulsionaba debido a una enfermedad que él tenía epilepsia eso es verdad es posible que una persona pueda convulsionar si tiene epilepsia por usar la mascarilla es totalmente falso eso hay que desmentir es un pretexto para ver su patanería a este sujeto creo que eso hay que descartarlo no tiene nada que ver ello la epilepsia hoy se controla con medicinas muy potentes y no puede convulsionar por usar máscarilla es una mentira hay que desmentir ello y antes que me corten por favor quisiera un par de segundos nosotros el colegio médico está muy molesto con la frase de Hernando de Soto que a médicos que fallecen se sacrifican nos acuse dictadores médicos me parece que hemos condenado como colegio médico ese tipo de insultos a la salud y a los médicos y aprovecho este programa importante para en nombre del colegio médico rechazar esas frases no solo desacertadas que nos han insultado a los médicos estamos combatiendo muriendo sacrificando para tratar este COVID y nos diga que somos dictadores de la medicina me parece realmente condenable la frase de Hernando de Soto si él ha dicho es difícil calificar el trabajo de la ministra Alba se refiere a la ministra de economía está bajo la dictadura de los médicos eso fue lo que dijo me parece hace unos días así es y antes de irnos antes de irnos el ministro de defensa ha dicho que la inmovilización social de los domingos está dando resultados por lo que se va a continuar adoptando esta medida ¿hay alguna evidencia de ello? ¿ustedes tienen conocimiento? probablemente es algo que no se ha compartido con la población no tenemos hemos pedido Mabel la semana pasada que estos tres domingos tengamos cuánta realmente ha bajado la prevalencia mi impresión es que la prevalencia que está bajando en estas semanas es la data que más tenemos pero no está ligada al domingo es relación a todas las medidas que hay lugares que están bajando hoy día a salvo el sur que crece hay lugares que comienzan a bajar como Ancash y eso probablemente explique un poco que esté bajando no creo que sea el domingo porque es una medida aislada que hay que evaluarlo con data no tenemos data hoy día y ojalá que sean las datas favorables pero mientras no haya data primero hay que ver ello antes de decir que funciona o no funciona bien bien doctor muchísimas gracias ha quedado muy claro como siempre es un gusto conversar con usted de este tema buenos días vamos ahora con Luis Vargas porque él se